Iniciamos directamente enlazándonos hasta el Incibume, está el periodista Juan Pablo Garrido. Juan Pablo, muy buenos días en esta fría mañana. Buenos días, Juan Pablo. Gracias, compañeros. Buenos días. Excelente mañana de viernes. Nos encontramos ubicados en el área de pronósticos de Incibume con la experta en clima Vivian Roldán, quien nos estará dando a conocer información relacionada al clima. Vivian, buenos días. Se siente mucho frío a esta hora de la mañana. Sí, muy buenos días. Efectivamente, ahorita el territorio guatemalteco se encuentra influenciado por un sistema de alta presión que es el que ha dado lugar al viento frío del norte, que se ha mantenido con valores entre los 30 a 40 kilómetros por hora y en lugares donde sufre el coñonamiento podría ser un poco más acelerado, así como el muy conocido, el Cañón de Palín. Asimismo, las temperaturas se sienten que están un poco bajas debido a lo mismo que mencionaba de la aceleración del viento y que es frío. Ahorita la estación de Huehuetenango nos reporta 9 grados en la estación, con una sensación térmica de 1 o 2 grados menos, al igual que lo que es aquí la ciudad con 13 grados Celsius. Vivian, ¿cuáles podrían ser esos pronósticos para este fin de semana? ¿Las temperaturas podrían descender más o se mantendrán como hasta ahora? Bueno, a medida que el viento tiende a disminuir su intensidad, esto favorece para que se dé un mayor recenso en las temperaturas. Hay que tener mucha precaución en la parte del altiplano, como bien lo sabemos, y en los lugares más altos donde las temperaturas, como lo que es en Huehuetenango, en Todos Santos, ya han descendido a los 0 grados. No descartamos que baje, que esté por debajo de los 0 grados Celsius, pero esto es a medida que el viento tiende a disminuir. Gracias, Vivian Roldán. Importante dar a conocer que estas temperaturas que ha dado a conocer la experta en clima, se mantendrán por lo menos en los próximos días, por lo que se hace la recomendación a las personas, especialmente a los niños, para que los abriguen bien y así se puedan evitar enfermedades respiratorias. En cámara, Henry Ávila, yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Don Francisco, vamos a hacer en estos momentos un recorrido a nivel nacional en algunos puntos. ¿Cómo están las temperaturas para que usted, familia guatemalteca, lo tome en cuenta? En estos momentos, en San Lucas, Zacatepec, que es muy cerca de la ciudad de Guatemala, 10 grados centígrados. 10 grados centígrados está la temperatura y llama bastante la atención porque 100% de humedad. Ahora nos vamos a otro sector, don Francisco, hasta el departamento de Totonicapán, donde se encuentra a 7 grados centígrados. Pero cabe mencionar, don Francisco, que eso es lo que marca el termómetro. Hay que mencionar también que la sensación térmica es distinta porque puede ser 1, 2 o 3 grados menos dependiendo el viento. Sí, son varias situaciones. Veamos también en Xiguán 2 grados centígrados porque la situación es que al momento en que ingresan los frentes fríos traen mucho viento, pero esto hace que el viento se lleve prácticamente parte del frío cuando se queda asentado sobre un territorio. Este frente frío ocasiona esta situación que, si bien es cierto, ha bajado la cantidad de viento que estaba afectando, pero la sensación gélida sí es bastante fuerte, sobre todo en estos sectores, en partes altas del país. Veamos también aquí en Tacaná, 7 grados centígrados, es lo que se reporta, pero se dejarán sentir unos 2 grados. Sí, como usted lo menciona, la explicación que daba a conocer con respecto a esta sensación térmica, Tacaná, todo el sector del altiplano de Guatemala, por supuesto, las temperaturas han descendido, se reporta en algunos lugares de Quetzaltenango, Momostenango, en la cumbre de Alaska, don Francisco, que hay escarcha en todo este sector. Ahora nos vamos directamente hasta Tajumulco, uno de los puntos más altos de Centroamérica, se encuentra a 6 grados centígrados, lo que marca el termómetro. El viento está a 6 kilómetros, 100% de humedad. Sí, una situación que complica sobre todo a las personas, a pesar de que aún se están acostumbrados a estas temperaturas, la situación se complica sobre todo, hay que tomar en cuenta los cultivos que se ven afectados, porque al momento en que las temperaturas bajan tanto, los cultivos sí se ven sumamente afectados. En el caso de Almolonga, que es uno de los grandes productores de verduras de Guatemala, esto se afecta mucho y eso, bueno, posteriormente, cuando se afectan estos cultivos, sube de precio la verdura. Exacto, porque se queman las mismas verduras por las bajas temperaturas. 8 grados centígrados está la ciudad de Quetaltenango, la ciudad altense, también podemos mencionar que el viento a 6 kilómetros por hora y 100% de humedad se puede reflejar en estos momentos. Don Francisco, siempre nos vamos a este sector, al área de Huehuetenango, está a 9 grados centígrados. Sí, eso es lo que marca el termómetro, pero como te repito, la sensación gélida podría ser aquí de unos 5. Todo esto viene a afectar sobre todo la salud de las personas. Les recomendamos, si va a salir de casa esta mañana, abríguese adecuadamente, esta situación va a continuar. Esto derivado del sistema que ingresó hace un par de días, que ahora se está asentando sobre el territorio nacional, y esto va a provocar este tipo de situaciones. Y si tomamos en cuenta que vienen otros sistemas, hay varios desprendimientos polares que están pasando sobre Estados Unidos, pasan a México y luego llegan aquí a Centroamérica, sobre todo a Guatemala. Así que tómenlo muy en cuenta, una Navidad fría se espera. Una Navidad bastante fría. Un año nuevo bastante frío. Y solamente para finalizar con Huehuetenango, hay probabilidad de lluvia en el área de Huehuetenango y los vientos a 6 kilómetros por hora. Bueno, estaremos más adelante teniendo un recorrido por otros puntos. Nos iremos al norte, al sur, al oriente, al occidente de Guatemala.